Aquí mi compa Nacho y Felipe, para Don Luis, el viejón de Ocle y André Pés, saludos, vamos a ir para él, vamos a mandar un tema que viene en una grabación, amigos, Ternado Norteño y es ese por andar de Sancho y es ese. Compas por andar de Sancho, hay que susto me lleve, cuando escuye que alguien dijo, Abre vieja ya llegué, me alenté por la ventana, el golpe hasta me atarqué. Así me calé arrastrando y me escondí en un rincón, todo el cuerpo me temblaba, se me salió el corazón y el vato por la ventana me echaba agua de riñón. Poco a poco fui saliendo, despacio pa' no hacer ruido, de poco prender el estéril, y empezó a escuchar corridos, rigo por la ventana, disparo un cuerno de chico. Oh alma que lleva el diablo, yo me tuve que pelar, un brinco solté la cerca, sentía que me iba a matar, yo no sabía si mojó, o tal vez iba pa' atrás, nomás la lavan los pelos, cuando me veían pasar. Al tercer día regresé, con ganas de ver la vieja, donde estábamos entrados, que vuelve a sonar la puerta, ya casi me desmayaba, en medio de aquella fiesta. Mi mente clavadita, pa' debajo de la cama, yo ya no quise aventarme, otra vez por la ventana, si la otra vez me atarqué, tal vez ahora me mataban. Las viejas son bien bañosas, y le empezó a reclamar, y el gato se fue saliendo, porque no quería pelear, y yo aproveché el momento, para volverme a escapar. Oh alma que lleva el diablo, yo me volví a pelar, y un brinco solté la cerca, sentía que me iba a matar, yo no sabía si volaba, o tal vez iba pa' atrás, nomás la lavan los pelos, cuando me veían pasar.